Bueno, siempre me da mucho gusto platicar con Mario Delgado, presidente nacional de Morena. Don Mario Delgado, gracias, buen día. Gracias, Mario, gracias por la oportunidad siempre de poder hablar contigo en este programa. Al contrario, bueno, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación avala sancionar con más de 62 millones de pesos a su órgano político, dice, por los ingresos y gastos no reportados de las llamadas corcholatas presidenciales. Por ejemplo, Janino Tálora destaca que aunque fue avalado este proceso extraordinario para elegir a un eventual candidato presidencial, los partidos tienen la obligación de fiscalización y de rendición de cuentas, y no se admite ninguna flexibilidad ni en campañas, ni en precampañas, ni en procesos partidistas inéditos. En fin, ¿su opinión, don Mario? No, estamos de acuerdo con esa opinión que mencionas de Janino Tálora. Lo que estamos en desacuerdo es que no haya las mismas reglas, es que haya consideraciones distintas contraviniendo incluso los propios criterios que había establecido el Tribunal. ¿Cuál es la diferencia en los criterios de fiscalización que exigieron en esta ocasión? Que los deslindes que había avalado la autoridad sobre el tema de espectaculares, que es el monto mayor de la multa, ahora no las aceptan. Es decir, los deslindes públicos y oficiales que se hicieron ante la autoridad electoral, las distintas corcholatas respecto a los espectaculares, ahora no se reconocieron. Entonces, te dicen, no, es que te tienes que deslindar antes. Entonces, debes tener tú la capacidad de adivinar que si en tal edificio aparece en los siguientes meses algo de publicidad, a tu favor no te da responsable. Entonces, es verdaderamente ridículo la forma en que sustentan esta multa, además de una gran cantidad de invenciones que hay respecto de las multas que tienen que ver con los eventos. Hay las actas de los inspectores que acuden a los eventos y que les reportan al área de fiscalización del INE y describen el evento y los elementos que tendrían que ser reportados en el informe de gastos que nosotros damos y de lo que ellos reportan en campo directamente en sus actas a lo que la autoridad sanciona. Hay un mundo de diferencia. Dicen, se perciben camisetas de morena sin dar número. Entonces, la autoridad ya en el escritorio, tiempo después dice tres mil camisetas de morena. Entonces, los multan, ¿no? Así, hoy vamos a presentar, Oscar Mario, una buena cantidad de ejemplos de estos absurdos, de estos criterios discrecionales, donde se ve una clarísima intencionalidad política. Yo he denunciado en los órganos tanto del INE como del tribunal, pues siguen ahí servidores que fueron leales a Lorenzo Córdoba y que en la última etapa de su mandato en el INE, pues justo la persecución se dio en contra de nuestro movimiento con el tema de fiscalización y multas para tratar de dejar sin dinero a nuestro movimiento. Y siguen operando con la complicidad o con la ingenuidad de algunos consejeros y consejeras y en el tribunal pues se sienten, son los títeres de él, porque ahora, como hay condiciones diferentes en el INE, ahora piensan que ellos tienen que convertirse en los opositores a nuestro partido como en algún momento él así lo trataba de hacer todo el tiempo. Entonces, don Mario Edgada, ustedes cuentan con los elementos para debatir con el tribunal y evitar esta sanción? No, ya ayer fue la sanción definitiva. Pero la tienen, ¿pueden ustedes interponer algún tipo de recurso o lo tienen que pagar? Según tengo entendido ya no, ya tenemos que pagar esta multa, pero no se tomaron la molestia a los del tribunal, tampoco en revisar a la hora de avalar esta multa, porque nosotros seguimos diciendo que no hay elementos de fondo para esta multa. Y se quedaron con los argumentos legales, se contradijeron ayer en su sentencia con todas las sentencias previas que hay respecto en específico al de espectaculares. Por eso siempre hemos pedido que no haya intencionalidad política en las soluciones de las autoridades. Y ahora, pues parecen títeres de Lorenzo Córdoba. Oiga, y es que en materia electoral es el máximo órgano, ¿no? Sí. De justicia. Sí, 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 sí. Ya no hay nada. No hay nada que hacer. ¿Y cuál sería? ¿Qué sigue? ¿Qué mensaje les envía, don Mario? Pues que actúe con imparcialidad. Ok. Es lo único. Que pedimos que no se contradigan en sus sentencias, porque ahora hay la oportunidad de hacerle daño a Morena. Entonces, ahí sí cambian el criterio. Entonces, a contentillo de los señores magistrados, y pues le siguen haciendo el juego a la red de funcionarios que hay en el INE. Oiga, le escriben, don Mario Delgado. Mario Delgado hablaba de Lorenzo Córdoba. Su opinión sobre la marcha del próximo 18 de febrero. ¿Sí es el 18 de febrero? ¿Tiene alguna opinión, don Mario? Pues ahí ya sabemos para quién trabaja. A ver, ¿qué criterio utiliza el tribunal? Va a decir que no es una marcha partidista cuando sabemos que hace un lado sincronizado entre la derecha más corrupta y el exdirector del INE. Muy bien. Oiga, bueno, para concluir, gracias, don Mario. El proceso, ¿cómo va este proceso de selección y elección de candidatos? Son muchísimos, muchísimos puestos, ¿eh? Muchísimos. Sí, ahí vamos, Mario, es bastante complicado. Y es lento porque nosotros lo hacemos a través de las encuestas. Entonces, seguimos este proceso intenso de levantamiento. Mira, a mí me llegan toda la noche, me están llegando resultados de encuestas, de que los equipos no dejan de trabajar. Y obviamente, pues, vamos ya a entrar en una etapa donde tendrán muchas definiciones. Ya se verán a conocer los resultados. Oiga, ¿y cómo va la campaña de la doctora Sheinbaum? Va muy bien, fíjate que muy intensa. Ayer estuvimos con las estructuras, son reuniones ya internas, ya no hacia afuera, en lugares cerrados, y con, exclusivamente con nuestras estructuras, con la gente que va a cuidar los votos, que va a estar en las casillas, con la gente que nos está ayudando a hacer el casa por casa, con los comités que hemos formado. Ayer estuvimos en el Estado de México, acompañando a nuestra candidata. Ella salió muy temprano, hoy, rumbo a Zacatecas. Va a estar también en Aguascalientes, va a estar en San Luis, va a estar en Michoacán, va a estar en Nayarit, va a estar en Colima, va a visitar ocho estados en estos cuatro días que quedan de la semana. Entonces, pues va muy bien. Eso nos ha dado resultado. El contacto permanente de la candidata con la gente, en esta ocasión, por las restricciones de la pre-campaña, pues serán actividad de organización interna. A ver, don Mario, dos preguntitas, hay del auditorio, se las resumo diferente. Dice, bueno, a ver, de las nueve gubernaturas, cuántas piensan ganar Mario Delgado y para la nueva conformación del Congreso de la Unión. Son ocho gobernaturas. Bueno, y la capital, sí. Más la jefatura de gobierno y la presidencia. Y hemos dicho que vamos por 10 de 10. 10 de 10, está bueno. Bueno, sin exagerar, Oscar Mario, las encuestas nos ponen arriba, incluso en Guanajuato. Ahora, que tradicionalmente ha sido, pues el estado que más trabajo nos cuesta. Pero vamos bien ahí. Tiene que ver con el trabajo de nuestra candidata, no necesariamente la preferencia obedece a la dinámica local, sino una dinámica nacional, el trabajo de nuestra candidata, la propuesta de nuestra candidata y también el reconocimiento que hay al trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Oiga, y para la composición del Congreso, ¿también piensan llevarse las dos terceras partes? Estamos haciendo un trabajo, te diría, Oscar Mario, matemático. O como dijera, el chapulín fríamente calculado. Para, distrito por distrito, tener a los mejores candidatos en la alianza que tenemos con el Pequete y con el Verde, para lograr esta mayoría. En algunos estados, por ejemplo, en el Senado de la República, vamos a ir solos, porque tenemos la capacidad de ganar, con Morena, los dos primeros senadores, y la primera minoría con alguno de nuestros partidos aliados. Oiga, como le preguntaba, o siempre le pregunto, ¿con un optimismo cauteloso, pero sin confiarse, Mario Delgado? No, sin confiarnos y trabajando, Oscar Mario. Bueno, sí, claro. Ay, qué felicidad, la secuestran a todo dar y vámonos a esperar resultados, ¿no? Trabajando para conseguir estos resultados. Pero bueno, te digo, imagínate que nuestra candidata va a visitar ocho estados en cuatro días. Pues imagínese. Así de intenso trae su ritmo de trabajo para lograr este objetivo. Mario Delgado, siempre me da gusto saludarlo, gracias, ¿eh? Gracias, tío Oscar Mario. Buen día. Mario Delgado, presidente nacional de Morena. Otra pausa y estamos de vuelta.